¿Puedo usar un ticket imaginario para que tome el robot? Se puede, se puede, todos tenemos tickets para que tome el robot, sí, 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 es válido. Todos tenemos un ticket para el robot. Robocito, una preguntita para mi 5 sub, porfa. Claro que sí, ahí le va la pregunta. A ver, a ver. El sonido es importante, amigo. Mencione 3 aves que no vuelan. 3 aves que no vuelan, no estás... Pero, robot, a Rey le has preguntado una estupidez, y a mí me... ¿Cómo que no vuelan? Este, bueno, no sé. Yo te la robo, yo te la robo. El avestruz y no sé quién más. Ya, ya, ya. Ya la robo, ya la robo. Banco, pido banco. El pájaro dodo, la gallina. Digo, el pájaro bobo, la gallina. El pingüino. Bueno, sí había, pero... No, la vectura. Emi cerebro. Puta, 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 puta. Pero no crecen en Perú, dice. La respuesta es el avestruz, el ñandú, el emu, el casuario, el pingüino, el pingüino. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 cerebrito, ya, ya. Ya, cerebrito. Humillando. Aparte que... robot chico